Respecto a las últimas declaraciones del hermano vicepresidente, ex vicepresidente Álvaro García Linera, debo manifestar, primero, yo no tengo ningún nivel de coordinación ni comunicación, mucho menos no tengo reuniones o conversaciones telefónicas para tratar temas internos del MAS o candidaturas. Son aseveraciones, declaraciones, análisis, evaluaciones muy particulares del ex vicepresidente, no son decisiones oficiales. Entonces, respeto, yo no tengo ninguna comunicación, de ninguna manera, muchos sectores están especulando, están susceptibles, pensando y creyendo que yo estoy en sintonía, coordinando, reuniéndome para tratar temas internos del MAS o candidaturas. Primero, yo no tengo ningún contacto con el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Segundo, en este momento yo estoy en funciones legislativas y no estoy promoviendo candidaturas, mucho menos de mi persona. Tercero, yo soy orgánico, muy respetuoso a las decisiones horizontales de las bases, principalmente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y obviamente de las organizaciones matrices de los dos niveles, departamentales y nacionales. Por tanto, que quede claro, yo no estoy en este plan de promover candidaturas nuevamente, mucho menos de mi persona.